hey bravo a tutti chavales hoy os vengo a traer un juego la beta de un juego he estado grabando un poco el juego y tal y digo joder voy a subir un vídeo porque la verdad que el juego está bastante bien ya había oído hablar hace tiempo de él el juego es submania vale y está desarrollado o sea lo han creado los desarrolladores de tras manía no sé si la gente conocerá el juego ahora la gente que sí gente que no track manía era un juego de carreras de coches vale pero era súper frenético o sea podía editar tú los mapas y era no sé llevar coches de lujo lamborghini saltando por los aires y haciendo piruetas un juego bastante adictivo en el multiplayer y que está muy muy bien y pues decidieron hacer un shooter vale pero este shooter pues no es como los shooters que estamos acostumbrados a ver normalmente todos estos shooters que están saliendo últimamente o sea aquí no hay ni perks ni habilidades o sea no hay nada solo el personaje un punto de mira un dot y habilidad o sea habilidad y reflejo simplemente el juego no hay armas no hay nada simplemente eres tú el puntero de mira y el salto punto común como los viejas escuelas a mí me ha recordado mucho al quake pero sin armas no sea no sólo lo que tú llevas la verdad que al principio las primeras partidas no parece un juego así un gran juego no pero tiene un punto adictivo no sé el juego es un poco adictivo la verdad está muy bien y aparte pues el juego lleva un completísimo editor de mapas como como han llevado los trans manía donde nosotros pues haremos nuestros mapas y lo jugaremos o sea esto quiere decir que el juego te da la posibilidad de alargarlo muchísimo más vale pues está grabando unas partidas y tal y aquí os dejo con el vídeo la beta la podéis encontrar en www.sutmania.com o bajáis la beta y simplemente instalar el programa que un programa que se llama no sé qué manía o vale que el programa que nadie ha sacado para vamos para vender sus juegos desde ahí es algo así parecido a steam o origin pues así y la verdad desde ahí os podéis bajar la beta ocupa muy poquito un giga con 2 giga 27 poquito y no hace falta mucho ordenador para mover el juego la verdad con un ordenador básico en la baja lo jugáis y ya os digo probarlo porque es súper súper adictivo a mí me ha gustado mucho bueno y os dejo con el vídeo hasta la próxima chao no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.